aquí vamos en la ciudad de medellín mejor dicho los efectivos para esta roncha y tomate pero esta marica le toca trabajar porque toca trabajar pero feliz vamos con esa barriga hasta una mujer preña vende con todo hay que poner el turbo vamos en camino por una finca porque tengo fotos de las 6 de la mañana con angelus una producción espectacular unos productos que ustedes no se imaginan bellísimo bellísimo y hoy vamos a tirar el perfil mis amores de los regalitos de la valdina así que tienen una vaina apoteósica no se lo pueden perder levántense de esa cama pendiente con el celular pégate machi pégate que si se puede los amo con todo mi corazón y vamos a darla toda 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 bueno les informo algo una buena noticia mi hermanita cumple mañana baby apágame esas plumillas de ese carro ve esas plumillas están buenas para que arrastren todo lo malo y se lo lleven fuera y yo fuera ay ya as as Gracias por ver el video. 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 Y este hombre, miren cómo me dejó con este look de cabello, mi capul, perrísima, perrísimo. Es la culpable de que yo quede así de bonita. Dani, para los que no la conocen, es una mujer que, mira, maquilla, modelo, como dice Daikin, Maluma, empresaria, madre. Ay, esta monja, ay, esta monja, es una mona, es bellísima, no sabe. Ay, qué amor, tú, o sea, tu cara es muy bonita, tú eres, o sea, tu cara es muy bonita, entonces, para los maquilladores te veas súper fácil el trabajo. Anda que fue. Y Juli, a Stop, Juli, Stop. Él es el mejor en fotos, producción, video, guancho, el chacho. Mi amor, eres lo máximo, sabía. Me dejas bellísima también. Sí. Y eso es lo que viene. Y eso lo combina como eso y a boca a la gente loco, no sé a lo que viene. Y sale también. ¡Bien! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¡Qué estupidez! ¡Me ha visto el canto y charro! ¡Me ha visto el canto y charro! ¡Me ha visto el canto y charro! La cual cae por aquí y permite que salga otra mata de plátano La cual va a sacar más plátano ¿Me entendieron? ¿Por qué mocha una mata completa? Es porque así es ¿Listo? ¡Gomelitos! ¡Listo! ¡Hágale pues! Ahora sí vamos a bajar La única forma de usted bajar una mata de plátano Un racimo es cortando la mata completa Cuando usted mocha la mata completa Cae el racimo Y lo que hace esto O sea el tronco que queda mochado Es botar una agüita Ok Tenemos que tumbar este racimo Sin dañar esta matica Porque está en la mitad Y esta se ve que va a dar un racimo más adelante Así que Tiramos acá y Ahí va Ahí va ¡Aveus plátanos! Lo logramos señores ¡Aveus plátanos! A ver Aquí tenemos nuestro racimo Que ya como están de grande Salieron a penitas Señores Y vamos a sacar una yuquita De estas Que ya llevan bastante tiempo ahí Pues el tiempo adecuado Que son entre 7 a 9 meses Pero parce Vamos a sacar una yucota ¿Me vas a forzar? ¿Por qué estar bien? No se come Esto no se utiliza No, no, no Esto es lo que luego Se planta Pero uno se está descomiendo La raíz O sea la yuquita Parce Sacar esto va a ser un esfuerzo grandísimo Porque Ey, ey, ey Señores Vamos a sacar esta yuca de aquí Acércate mi amor Vea Miren esta yucota Como está de bonita Y como está de grande Ey Edúcate con la liendra Para los gomelos La yuca Nace para abajo O sea que nosotros nos comemos Es como las raíces Y esto no Ustedes solo ven esto acá Pero adentro de estar Grandesísima Esto ahí para abajo Debe ser una yucota Así que vamos a empezar Y dale con toda Muy buenos días ¿Cómo están? Yendritas Acompáñenme hoy A revisar la finca Porque hace como un mes Plantamos como 100 matas de plátano 100 matas de yuca Y unas cosas más Así que vamos a arrancar yuca A revisar como va todo El sembrado El yendritas Vean el que me compré Para bajar los plátanos Pero necesitamos herramientas Vean ¿Qué necesitamos? Necesitamos Palin Machete Para no ensuciar el nido Y Pacora Ahora sí Vamos a ver Cómo es que está la tabla Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!